La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia Bailamos con Dios La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Lectura de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 No se dían cuenta de nada hasta que miran el inundio que se las llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del hijo de hombre. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo el trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén despiertas, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a saltar un marrón, seguramente permaneciera despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el hijo del hombre vendrá a la hora que menos espera. Esta es palabra del Señor. Bueno, en todos los ambientes se habla de crisis, tal crisis y tal crisis y tal. Y muchas cosas sí son duras y fuertes y muy críticas, a lo mejor. Pero parece que todo el reloj que hay también se pierde y los que ya no se meten atención a eso. Y yo pienso que alguien que podría ser, como ejemplo, bueno para poner acentos sobre lo positivo que hay también, tanto en el mundo como en la vida de cada uno, como en cada familia, como en cada vecindad y en cada lugar de trabajo. Y por eso la propuesta que les hago aquí, que se fijen en su propia vida, en su turno normal, diario, en lo que hacen, lo que pasa en sus casas, en sus familias, en las relaciones entre familias, y que escojan un punto fuerte para cada semana. Por ejemplo, en una semana, ustedes fijan de antemano, en esta semana voy a visitar a una pata, a una señora, a un señor, a una familia que desde hace mucho iban a visitar, que nunca lo hizo. Esta es la verdad. Esta vez, esta semana voy a visitar, sea como sea, y si el nubes no se puede, busco otro día, y trato de tener de acuerdo y de evitar todo lo que puede perturbar esta vida. Quizás en otra semana voy a hacer en esta semana una plática dura y difícil para aclarar un asunto pendiente desde mucho tiempo. sea con la señora, sea con el señor, sea con el hijo, sea con el papá o el abuelo, sea con quien sea, algo que queda pendiente desde mucho, liturgia, arreglado, aclarado, quizás también un pedido perdón, quien sabe, depende del asunto. Pero en esta semana la voy a visitar, luego puede ser otra cosa, un paseo. Voy a visitar, 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 un paseo bien amigadito, con unos amigos, amigas, o con unos amigadas, o con una sola persona, con la que me parece que es muy conveniente hacerla. Me tomo tiempo para eso, lo arreglo bien, lo preparo bien y luego lo llevo a cabo. O quizás en otra semana voy a visitar con calma, con una persona y cuando se pueda un concierto. En este tiempo hay tantas ofertas de conciertos de diferentes tipos, unos que cuestan algo, pero muchos son gratis también. Escoja un concierto o alguna cosa de música en este tiempo para usted mismo o para la pareja o para la familia, pero algo, algún acento en esta semana voy a hacer. Tal cosa de un esfuerzo para participar con gusto y con calma en un concierto. Y muchas veces en este tiempo hay conciertos que nos tratan de llevar hacia la Navidad, que nos ofrecen alguna música, algunos cantos que tienen que ver con el Adviento o con este tiempo muy especial, antes de Navidad o con la Navidad Mesa. Mesa Mesa son unos ejemplos. ¿Ustedes conocen su vida mejor? ¿Ustedes conocen su vida mejor? ¿Las circunstancias en las que el amigo vean con calma y les supongo que hoy escojan una cosa para la primera semana? ¿Y así? O si les gusta mas, le han tomado y escojan una cosa para la segunda semana y así. O si les gusta mas, le han tomado y le hagan muy bien, escojan las cuatro semanas, cuatro corazonas. El tomándolo muy en serio, tomando algo que les sirve, que les urge, que les cae bien, que les aumenta lo positivo, lo positivo de su propia vida y de otros más. Que les recuerde que hay algo positivo y que les dé gusto para disfrutar de lo positivo y tomarlo más en cuenta y no nada más las crisis, aunque sean las veces muy pesadas y tener consecuencias hasta la vida personal. Les pregunto, ¿enuncian al pecado y a su mamá no pondrían la libertad a los hijos e hijas de Dios? ¿Creen en Dios? ¿Creen en Dios? ¿Y creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos en la vida eterna? Sí. Esa es nuestra fe. Son puntos claves de nuestra fe. Que nos lo guiamos a cruzar en Jesucristo nuestro Señor. Mientras descargamos, queridos hermanos y hermanas, la llegada orgullosa de nuestro Señor Jesucristo, y lo guiamos a cruzar en Jesucristo nuestro Padre. Si no, velando, gozosa en la alabanza divina. Roguemos al Señor. Para que ilumine y fortalece con su gracia a los que rigen los destinos de los pueblos, roguemos al Señor. Para que, cuantos que no pueden prenderlos de sus hogares o en países extranjeros, se sientan peregrinos del reino eterno, y encuentren consuelo, si viven en aflicción, roguemos al Señor. Para que, con su visita, cure los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a cuantos carecen de ellas, y libre al mundo de todos los males, roguemos al Señor. Para que nuestra parroquia, nuestra comunidad, manifieste la muerte que Cristo vino a traer a la tierra, roguemos al Señor. Te pedimos, Dios, de bondad, que tu bendición descienda abundantemente sobre tu pueblo, en concreto sobre los presentes aquí, para que crezca en la fe y se alegre con la venida de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A partir de la reunión del Cristo, te ofrecemos el plan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque tú nos haces dignos de estar aquí en mi presencia, de celebrar la Iglesia aquí sin problemas. Te pedimos simplemente que tú eres y de tu Santo Santísimo nos unan más. A cuantos participamos y también con muchas otras personas. Y nos unan más con ellos en tu palabra, con ellos en nuestra reunión, con ellos en tu celebración, en su golazo y en otras cosas. Y Señor, acuérdate de que me dice que la chiquita aquí, que la hagan unidad de tu mente. Recuérdate de los obispos en todo el mundo y en Roma, y danos mucho, pero mucho de tu Espíritu, que da valor, que da fantasía, que da discusión, discusión de alguien escasa para cambiar a la Iglesia como lo necesita. Venimos también con nuestros difuntos. Muchos conocemos a los padres, Dios de la vida, recibidos con vasos ampliados en tu reino, de que le cargas la felicidad profunda y completa que aquí en este mundo no conocemos que Jesús como el Dios. Y todos los obispos, en nuestro futuro, aquí en este mundo, acompáñanos de cerca, de tal manera que de cerca nos lo sintamos, y ayudanos a prepararnos con favor a lo que nos toca algún día, en el reto cultivo, de cerca, cara a cara. Ayúdanos a que podamos cerrar bien aquí en nuestra vida y abrirlos a lo que tú has preparado para nosotros. Esperamos volver a la parte simple junto con Jesús. Con Cristo, con Él y en Él, aquí Dios va a un recudente en la unidad del Espíritu Santo, todo lobo y todo lobo, en siglos y en siglos. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. 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 Señor, Señor, Dios, bendiga y bendiga, bendiga y bendiga. en el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Verdad, Señor, con la verdad, que brillará en la mañana, recorrerá la verdad. Vendrá el Señor con su pensión, en romperá las cadenas, en los amores, la libertad. Verezará nuestro Señor, enviará nuestras pasiones, y nos dará la sanación, nos limpiará del pecado, y aconsejemos este amor, que nos dará la libertad. Vendrá el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la verdad, que brillará en la mañana, recorrerá la verdad. Vendrá el Señor con su pensión, en romperá las cadenas, Vendrá el Señor con su pensión, en romperá las cadenas, en romperá las cadenas, en romperá las cadenas, y nos dará la salvación. Vendrá el Señor con su pensión, en romperá las cadenas, y nos dará la salvación. Vendrá el Señor con su pensión, en romperá las cadenas, en romperá las cadenas, y nos dará la salvación. Vendrá el Señor con su pensión, en romperá las cadenas, Él nos da la libertad, vamos a preparar el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Él nos da la libertad, que nos da la libertad, que nos da la libertad. Él 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 nos da la libertad. Gracias. Gracias.